A José Vargas Bidot, candidato al Senado por acumulación, eso suena... Grande, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, cualquiera ha llegado ahí. Nuestra historia dice que cualquiera ha llegado ahí, sin duda. Sí, sí, sí. O sea, yo en realidad nunca he cifrado los objetivos de mi vida en algo que sencillamente es accesorio a lo demás. O sea, el ser senador es un medio para lograr cosas en favor de un pueblo, se supone que sea así, y no un fin. Hay gente que dice, llegué a senador o llegué a gobernador o llegué... Y en la filosofía de iniciativa comunitaria, que es lo que le da base a mi idea política, en realidad los puestos, los títulos y los reconocimientos sirven solamente para elevarnos hacia abajo, de tal manera que sirviendo, sirvan. Bueno, esa es la idea. Esa es la filosofía. Sí, esa es la filosofía. Sin embargo, llegar a un puesto como ese, aunque el puesto no define, ciertamente permite hacer muchas cosas que desde otros ámbitos no se pueden hacer. Absolutamente. Y en el caso, por ejemplo mío, que yo soy un líder comunitario y que conozco, de hecho, abriendo tu paréntesis, que conozco a José, y he visto sus luchas también dentro, he compartido con él en la reforma de la policía y conozco a su hija, que es una atleta, pero consumada. Entonces, y lo veo desde la perspectiva de mi propia niña, que tengo una niña de 14 años, ¿verdad? Me da un dolor grandísimo y pongo a la disposición la gente de iniciativa comunitaria que estamos en las calles. Pero en realidad, lo que te quiero decir es que desde la perspectiva de un hombre de comunidad, el llegar, esa palabra es bien interesante, porque lo que para nosotros significa que en algún momento, Julio, en algún momento, todo el proceso comunitario tan exquisito en términos mediáticos, porque se habla del tercer sector como un sector que desarrolla actividad económica, que produce 121 mil empleos, que produce un montón de cosas, la realidad es que nunca ha sido verdaderamente representado en la legislatura, nunca ha constado su parecer para desarrollar políticas públicas, y todo lo contrario, en este momento en particular, nosotros somos la cenicienta del barrio. Hemos sido aplastados, marginados, excluidos, y la misma condición de exclusión social que se ve para una persona sin hogar o sin techo, o por una persona adicta, o por una persona que es objeto de algún tipo de fobia, ese mismo trato muchas veces nosotros recibimos en la comunidad. Y por eso llegar a senador realmente, o a representante, a donde nos lleve la vida, ¿verdad? Este, debe de ser un medio, siempre un medio, para que se concreten, se consoliden los objetivos de transformación que un líder comunitario siempre se traza en su vida. En tu caso, Chaco, ya sabemos qué es lo que te mueve, ¿verdad? Sí. El trabajo que siempre has estado realizando, pero qué cosas, siempre le preguntamos a los que llegan aquí como candidatos, ¿cuáles son esos proyectos puntuales que tienes en tu agenda para radicar, por ejemplo, si sales electo, quiero radicar tales proyectos? ¿El primero sería cuál? El primero sería la elevación de la comunidad, como está constituida a un rango de gabinete de gobernación. Es decir, aquí no hay una administración para los asuntos comunitarios, eso no existe. Siempre han desarrollado elementos como alternos, que son más o menos un parcho. ¿Como comunidades especiales, por ejemplo? No, no, comunidades especiales han sido proyectos serios y que se han desvirtuado después, pero tienen un origen. Que se ha aguado un poco, ¿no? Lo han ido menguando bastante. Absolutamente, pero una vez cuando el proyecto de comunidades especiales comenzó, comenzó con una mujer al frente, Linda Colón, muy seria, gente con unas capacidades tremendas de verse proyectados en una estrategia de transformación. Estoy hablando de que se ponen la oficinita de aquí, que se ponen los grupitos de acá, que si las cumbrecitas del otro lado, que si los simpositos del otro. Que se quedan en el simpósito de la cumbre. Se quedan en una firma de un papel que todo el mundo engaveta en algún lado, un retrato para la historia y para la política, y nunca, nunca, de verdad, logra trascender al elemento de la política pública. Así que tú quieres crear una oficina. Tiene que haber una administración de asuntos comunitarios. Y esa administración, ¿quién la compondría y qué es lo que estaría haciendo? Es una administración que sería, tenemos que diseñarla, ¿verdad? Pero debe estar compuesta por una representación permanente de los sectores que son comunitarios, que son propiamente comunitarios, porque aquí se le dice comunitario a cualquier cosa. Por ejemplo, a una compañía de seguro, que es sin fines de lucro, se le incluye dentro de los elementos comunitarios. Sí, se le incluye a algunas universidades, se incluyen... Las sin fines de lucro. Sí, como sin fines de lucro, se define... Hay que redefinir lo que es la organización comunitaria. Sin fines de lucro, pero sus directores andan en Mercedes y esas cosas. Y son sin fines de lucro. Bueno, pero mira el Revolu de Haití y la Fundación Clinton. Claro. ¿Cuánto dinero de la Fundación esa Clinton realmente ha impactado al país? Y todavía no viven las personas en calpas y casetas. Así es. Eso es bien importante. Así que hay que diferenciar una cosa de la otra. Así que esta organización... Esta sería una organización para optimizar la capacidad de las organizaciones comunitarias para poder consolidarse dentro del modelo económico. Recuerda siempre que un modelo económico es la representación abstracta, la realidad. ¿Y esto sería como una procuraduría de estas comunidades o qué es lo que haría en términos reales? Las procuradurías... Siempre mi problema con las procuradurías es que reaccionan, son elementos reaccionarios. Frente a una crisis en donde insistentemente se están violentando elementos de un tratamiento hacia una población en particular, pues entonces se vuelve crítico. En el caso de este, es una administración que pueda ir a la par con la organización de un fomento de desarrollo económico, puede ir a la par con la optimización de la capacidad de las organizaciones comunitarias de ese tercer sector para que justamente puedan dar el máximo... ¿Pero sería una agencia? Bueno, todavía yo no lo considero como una agencia, pero sí como una agencia. Estaría escrito tal vez a alguna otra agencia. Exactamente. Y ellos establecerían política pública o supervisarían política pública, denunciarían... Establecerían, validarían, por ejemplo, el trabajo comunitario versus la busconería comunitaria que tienen algunas personas. podrían lograr que... Busconería comunitaria. ...se desregulen, sí. ¿Quién tiene busconería comunitaria? No sabes. Hay gente que ha vivido siempre del cuento y ha destacado su trayectoria en función de su propia persona y no necesariamente de las personas a las que se le sirven, ¿no? Y hay otras organizaciones que las han atropellado y han caminado por encima de ellas y sin embargo han dado muy buenos servicios, ¿no? Por ejemplo, ha habido momentos en donde CREA se le ha señalado mil cosas, pero nadie puede negar que tienen 5.000 espacios de tratamiento, que cuando nadie hacía nada ellos estaban ahí, que han ido desarrollando elementos muy afines con la modernidad que requiere cambios curriculares en su intervención, etc. O sea, yo creo que la comunidad que produce, déchose de paso, servicios equivalentes a la intervención de 33.000 personas que podrían ser empleados a quienes se les pagaría un sueldo y sin embargo la comunidad produce servicios equivalentes a esas 33.000 personas. Eso sin contar los 121.000 empleos que producen, la cantidad de recursos que producen para la economía del país. Muy bien, así que ese sería un primer proyecto. ¿Cómo le llamas nuevamente? Una administración de asuntos comunitarios. Administración de asuntos comunitarios.